Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Rápidamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. En instantes en que el brote de COVID-19 intimida con agobiar a un país con un sistema de salud que ya estaba en dificultad. Lleva semanas sin poder abastecer suficiente gasolina a las estaciones de servicio debido al colapso de las refinerías. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo. La escasez de diésel y gasolina ya está paralizando la distribución y producción de alimentos y ahora amenaza con complicar el funcionamiento de los servicios de la salud. Antes de seguir con esta noticia, con esta gran información, los invito también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Pese a que los gobernantes han ofertado a los doctores y otros trabajadores del sector de la salud un acceso preferencial en las gasolinerías, a veces no lo consiguen pese a las horas de espera. Los profesionales de la salud hacen colas desde la medianoche para llenar sus tanques. El dictador venezolano volvió a replicar por su parte una teoría conspirativa ya desacreditada sobre el origen del COVID-19. Aseguró que fue creado con objetivos específicos y que no fue natural. Se va a saber la verdad de esta enfermedad. Hay investigaciones sobre cómo surgió. ¿Cómo la sembraron? Anótenlo. Se va a saber la verdad de quién creó esta enfermedad, dijo el dictador en un mensaje público. Cuando la pandemia todavía no se había propagado por el mundo, el régimen ya había sugerido esta posibilidad semanas atrás y estaba mayormente concentrada en China. Alerta que no sea el coronavirus un arma de ofensiva. Uno de sus principales aliados expresó que si usted utilizando contra la China, alerta, Venezuela tiene la voz propia para alertar estas cosas y ahora contra los pueblos del mundo en general. Delcy Rodríguez protagonizó el martes, entre tanto, una conferencia con periodistas en la que un ataque de tos encendió las alarmas sobre un posible contagio de COVID-19. La funcionaria chavista comenzó a toser sin poder contenerse. En medio de la charla informativa en la que se refería al toque de queda en distintos estados, al punto que tuvo que disculparse por la interrupción. Dijo Rodríguez, perdón, una alergia muy fuerte quien apareció tras una reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención del Coronavirus, algo que ya había hecho Nicolás Maduro en otras oportunidades. No hay información oficial por el momento sobre el estado de salud de la funcionaria. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Estoy leyendo todas sus opiniones y todos sus argumentos. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.